Gracias por ver el video. Banco Bolivariano, contigo. Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Por el deporte. Bienvenidos. Estamos en Emergencia Eléctrica y les confieso que voy a hacer un esfuerzo enorme a lo largo de la próxima hora por controlar mi indignación y mi decepción, en vez de celebrar que tuve razón. Bueno, esto lo advertí a tiempo. Dijeron que era odio al correísmo. Les dije quién estaba atrás de la ministra Robo, Esteban Albornoz, luego de un Miranda, luego de un Bárcenas, y finalmente es el gobierno quien ha dado la lista de los 22 que pide investigar a la Fiscalía por sabotaje. Por lo menos son ineptos y, desde luego, con lo que estaban haciendo, corruptos. Ahí tienen el resultado. Esto no significa que no haya estiaje, que no hayan llegado a su mínimo nivel ciertos embalses, sino que ocultaron información y dejaron de dar alarmas oportunas y urgentes, no sé si por adulo al jefe, pero en todo caso con una consecuencia inevitable, que era enervar el ánimo de la gente antes de la consulta por la cual votamos el domingo. Y por esa vía, empujar a que la gente se exprese en una protesta al gobierno por los apagones, bloqueando las tres o cuatro opciones formidables que abre la consulta frente a la inseguridad, frente a la falta de inversión extranjera y frente a la falta de empleo. Eso hicieron. Hay también una exasambleísta que era muy influyente allí y tiene un puesto diplomático. ¿Lo van a reconsiderar también? ¿O lo van a aclarar también? Bueno, es tiempo de salidas porque soluciones no hay a corto plazo. Así lo reconoció ayer Roberto Luque. ¿Y de cuáles son las más probables para que haya más alivio, no más luz? Las plantearán aquí el ingeniero Fernando Dueñas, experto en energía eléctrica, y la ingeniera Catherine Pasos, presidenta nacional del Colegio de Ingenieros Eléctricos. Este es Vera Asúmane. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Vera. A su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo recordándoles los nombres que el gobierno difundió hoy respecto a los 22 responsables que dijo existían de lo que denominan sabotaje. Andrés Estefanía Robo, exministra de Energía. Ramiro David Díaz, viceministro de Energía y Electricidad y Energía Renovable. Roberto Vinicio Carrión, coordinador técnico de regulación y control eléctrico. Luis Roberto Torres Portilla, subsecretario de distribución y comercialización de energía eléctrica. Vinicio Giovanni Pardo Salazar, subsecretario de generación y transmisión de energía eléctrica. Diego Aníbal Arias Casco, director de regulación técnica del sector eléctrico, funcionario de Acer... Esto es A-R-C-E-R-M-N-R. No es acernir, siquiera. Bedardo Cadena, aquí está el genio. Asesor técnico del director ejecutivo de OLADE. Esteban Alburnos, aquí está el conspirador. Asesor técnico del alcalde de Cuenca. ¿Qué hacía desde el alcalde de Cuenca respecto al Ministerio de Energía? Ya van a ver. Diego Alexander Pereira Vaya, subgerente financiero encargado y jefe de presupuesto de unidad de negocios transelectrics LQP. Johanna Piedad Vintimilla Aguilar, subgerente administrativa y encargada y especialista de talento humano transeléctric SELEC. José Israel Moreno Ladines, vicepresidente de la empresa eléctrica Quito. Paulo Uljires, gerente general, subprorrogante de SELEC-EP. Katia Delgado, directora ejecutiva de la agencia de regulación ARC-E-R-E-S-A. Adrián Moreno, ex asesor de la ministra robo. Marco Valencia, asesor de gerente SELEC. Wilson Mejía, jefe de mantenimiento de SELEC. Esmeralda Tipán, empresa eléctrica Quito. Andrés Chávez, asesor de la directora ejecutiva de la agencia. Emilio Calle, gerente general de la empresa eléctrica Quito. Enrique Vega, gerente de Coca-Cola Sinclair. Silvana Granizo, gerente transelectric. Y José Medardo, cadena Mosquera. Si no me equivoco, este nombre consta dos veces. O hay dos veces uno con el mismo apellido. Hoy mismo, ojalá el gobierno haya aprendido la lección. Porque es increíble que guerra avisada mate gente. No vamos a permitir el peor efecto que quieren, que no es la disminución de la producción, sino la disminución de nuestra seguridad. De eso hablaremos mañana y pasado. Ahora vamos a lo de la emergencia eléctrica. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube. De ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194. Corresponde a Manavision, canal 9. En Manaví, solo allá, señal abierta. En todas estas cableras y las restantes del país, salimos gracias a RTU. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En Radio, 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela Conca, 89.3 FM en Puerto Viejo. La Bonita, del centro del país, 89.3 FM en Río Bamba. Y Radio Única, 94.5 FM en Quito. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que, como siempre, nos acompañan en este programa. Iniciamos viendo que, a través de la Secretaría de Comunicación, el presidente de la República, Daniel Novoa, tomó medidas drásticas, pero un poco tarde. Sobre todo, tuvo que recular pocas horas después en una, en donde, especialmente, en este programa, le habíamos dicho varias veces que el Ministerio de Energía estaba lleno, más que de corruptos, de ineptos, y que otros grupos del sector eléctrico habían lo que él reconoce ahora como saboteadores. Tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Y, asimismo, hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay, en ciertos, en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle cinco horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Para contrarrestar el accionar de estos miserables, nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Ya ven que el presidente tuvo que recular en una decisión responsable, porque hubiera sido irresponsable. Y no solo eso, imposible mantener la anterior. La anterior fue al enterarse del estado de gravedad en que estaban las cosas, del cual no había sido debidamente informado. Katherine Sofía Paso Sánchez es ingeniero en electricidad, especialización electrónica en la SPOL, tiene un diplomado en telecomunicaciones del Tecnológico de Monterrey, máster en gestión de empresas de la SPAE, cursa la maestría en gestión ambiental y eficiencia energética en la escuela de posgrado Newman. Ingeniera, bienvenida. Les encarezco en lo posible obviar los diagnósticos y concentrarnos en las alternativas. He dejado claro que soluciones no hay, a corto plazo por lo menos, ni a mediano plazo tampoco. He hablado desde cambiar la matriz energética, las energías alternativas, no solo depender de la cuenca del oriente, puedo hacer una numeración larguísima. Pero de las vías de salida que tiene para aminorar el desabastecimiento de energía eléctrica y acelerar una provisión temporal de generación eléctrica por donde a su juicio debería tomar el gobierno. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Bueno, nosotros como Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos Directores del Litoral, que pertenecemos al Colegio Nacional de Ingenieros Eléctricos, al cual ambas instituciones yo presido, nos hemos reunido y dentro de nuestro diagnóstico, como usted bien dice, no se va a tomar, el cambio no va a ser ya, no es que tome una decisión en este momento y ya se van los razonamientos, no. Lo importante es mitigando estos razonamientos. Una de las soluciones o soluciones a corto plazo o medidas a tomar a corto plazo, es que entren a fusionar los autoabastecimientos de las empresas privadas. Para esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Resulta muy caro porque son a diésel y tiene que haber un tipo de negociación o de incentivo para que las que ya están instaladas entren a funcionar para mitigar un poco la demanda que se tiene. Pero el incentivo mismo no sería que ellas no paren su producción. Ahora encima, en la crisis del país, las empresas que tienen la posibilidad de autogeneración, que pueden generar, entre todas las que hay en el país, se estima hasta 50 megavatios. Van a decir, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿El combustible regalado, el combustible más barato para poder poner a generar energía eléctrica cuando el beneficio principal es para ellos de no parar de producir? Es decir, ahora los empresarios, ¿esos empresarios se van a poner a chantajear al gobierno? No, no es de darle un dice caro, barato ni gratis, pero recordemos que ellos tienen una generación no durante sus 24 horas de día, es por cierto tiempo. Entonces, si les queremos pedir que ingresen con esta generación en todo tiempo, yo creo que sí hay que sentarse a negociar qué es lo que les va a afectar que su generadora entre a toda su producción. ¿Qué pueden significar incentivos entonces? ¿En qué está pensando? ¿Qué se les podría plantear? Miren, en horas pico, en estas 4 horas de mañana y 4 horas de tarde, por favor, autoabastezcanse. ¿Y a cambio qué? A cambio, sí puede ser una rebaja en el dice, porque el dice de ellos no es subsidiado. Ok. Entonces, no les digo a un subsidio el que se tiene, sino que a un precio especial. Correcto, durante el periodo de la emergencia. Exacto. ¿Qué más? Si le pedimos pedirles que amplíen su generación invirtiendo tal vez en otros equipos de electrónico, para lo cual se necesita incentivos fiscales también. Para poder instalar, porque instalar una generadora no es algo barato. Más o menos, ¿cuánto cuesta una unidad generadora de electricidad de 8 o 10 megavatios? ¿Qué es lo máximo que puede tener una empresa? A ver, se le pregunta a Fernando Javier Dueñas López. Miren, especial gratitud con él, porque como ustedes saben, los estudios están en Quito, yo tengo restricciones, en Guayaquil, perdón. Tengo restricciones de viajar a Quito por temas de seguridad, sin drama, entre otras cosas. Y lo urgí, puedo decirle, le exigí que viniera hoy y está aquí. Fernando Javier Dueñas López no está aquí solamente porque es ingeniero mecánico, estudia en la Politécnica del Ejército, en la Universidad Panamericana. Tiene un diplomado en lubricación de maquinaria, análisis de aceite en México, de Noria Training, de la Universidad Panamericana, gestión integral de proyectos, etc. Sino porque él, durante años, ha sido un facilitador o un gestionador de soluciones emergentes eléctricas en América Latina. Es de un grupo y de una empresa que se especializa en proveer equipos para emergencias como estas. Entonces, con ese antecedente, ingeniero, ¿qué sería ahorita en ese sentido lo más apropiado? Ya analizamos la opción uno, impulsar el autoabastecimiento. La opción dos, dicen que es barcazas, dicen que es generadores, ¿qué es? Efectivamente, muchísimas gracias, don Carlos. La opción única en todos los países que tienen emergencias eléctricas, porque Ecuador no es el único que lo sufre. Ahora los está sufriendo Colombia, los ha sufrido Venezuela, los ha sufrido Chile, Argentina. Es rentar energía. Las empresas rentan equipos de generación por un determinado tiempo para superar estos tiempos de crisis. No hay que tenerle miedo porque es una práctica habitual el estar en emergencia para los países, porque sus provisiones y sus cálculos a veces no alcanzan. Rentar energía. Comienzo las preguntas. ¿Por cuánto tiempo mínimo una empresa que renta energía se animaría a entrar? Dos meses, no gracias. Tres meses, seis meses, ¿hay un mínimo para eso? A ver, normalmente depende de la amortización que quiera ver el país de sus costos. ¿Por qué? Primero, lo que prima es el costo que tiene la empresa de movilizar los equipos e instalarlo. Eso se ve muy facilitado en el tema de barcazas, porque no hay que hacer ninguna inversión, ni en adecuar un sitio, ni en tener almacenamiento de combustible. La pregunta es, ¿hay disponibles? Hay disponibles en el mercado. ¿Cerca? Cerca, a menos de 40 días para instalarse. ¿No solo las famosas de Car Power que decían que tenía dos en Cuba? Existen barcazas de otras empresas que están cerca y, aparte de eso... ¿No tienen que cruzar el canal de Panamá? Tienen que cruzar el canal de Panamá, pero recordemos algo. Estamos ocho meses en la amenaza de ya vamos a rentar, ya vienen las barcazas, ya vienen los equipos, y no se lanzó un proceso ni competitivo, pero aún apurado ni nada para... ¿La emergencia permite obviar contratación simplemente con parar la mejor oferta y cogerla? ¿Debería hacerse por un régimen de emergencia? Podría hacerse. ¿Una empresa cuánto tiempo mínimo quisiera que la contraten? Ideal es a partir de 18 meses a dos años. ¿Por qué hasta dos años? Porque a partir del segundo año, como empresa que estás rentando, ya podrías haber comprado y tener equipos propios, lo cual disminuiría tu costo en el tiempo. Esperemos que el gobierno esté viendo esto. He tenido la suerte de que por primera vez me llamen un par de funcionarios a pedir los nombres de expertos que he invitado y las opciones que hice conocer de varias ofertas que hay. Les dije, cuidado con creer que yo voy a ser intermediario, yo voy a aparecer como comisionista a esta vaina. Se las mando sin ninguna recomendación especial, solo para que sepan que hubo ofertas. Y ahí no menciona a una de las personas, creo no haberle ido su nombre, William Bárcenas, creo que es ELEC, a quien se las hicieron llegar. No contestan, las encajonan, las filtran, lo que sea. María Clara. Anoche mismo el ministro de Transporte, a quien se encarga temporalmente el Ministerio de Energía, Roberto Luque, en entrevista para Ecuavisa ratificó, entre otras cosas, que problemas administrativos, de corrupción, no solo los climáticos, han llegado otra vez al punto de que tengamos apagones y además anticipó una de sus primeras acciones. Esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Analicemos una tercera alternativa. Autogeneración para casas. ¿Qué más se puede hacer? Empezar a dar mantenimiento a las termos. Empezar a que entre en funcionamiento las termos. Hay 700 megavatios no operativos en las termoeléctricas del país, sin pedirle analizar caso por caso. ¿Cuánto es el mínimo de tiempo para mantenimiento y reparación y poco a poco ir incorporando capacidad de generación eléctrica? Depende de la antigüedad que también tenga cada generadora térmica. Pero yo creo que a un mes pueden ir entrando ya poco a poco las unidades de ciertas termos. Por ejemplo, Machala es más nueva, la termo Machala. Podría entrar una. Podríamos analizar las de... ¿Hay gente para eso aquí que dé mantenimiento a las termos? ¿Hay profesionales y empresas que saben hacer eso? Por supuesto, sí. ¿Conoce usted varias? Hay ingenieros. O sea, ingenieros dan mantenimiento y ofertan para dar mantenimiento. El problema son los procesos de contratación. Ok. La emergencia los va a viabilizar. Y ya que la ingeniera mencionó termo Machala, María Clara. El lunes pasado, aquí mismo en este programa, en ver a su manera, el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, quien es partidario de impulsar el consumo de gas, entre otras cosas. Advirtió que termo Machala podría generar más electricidad. ¿Qué es la que da si simplemente se le provee de gas explotando el campo de amistad? Cuando hayan apagones como los que están habiendo, acuérdense, por ejemplo, de un señor Miranda que entró menos de una semana de gerente de Petroecuador y decidió declarar desierta la licitación de campo de amistad. Actualmente el país tiene una termoeléctrica, que es la termo gas Machala, que puede subir 200 megas más de producción de electricidad. ¿Qué necesita? Más gas. Entonces, declarar desierta la licitación, que casualmente se cae por tercera vez. No se entiende cómo dejan caer una licitación de gas cuando estamos desesperados por subir la producción de electricidad. Hay una termoeléctrica subutilizada con gas, además, que hay dentro de las estructuras de campo amistad. Hay una cámara, que es la cámara de la energía en el país. Y promueve, por ejemplo, que se flexibilice aún más el tema de importación de gas natural cuando en el Ecuador tenemos un potencial enorme de producción nacional. En este último discrepo, lo que pasa es que Jorge Luis Hidalgo representa intereses legítimos que quieren generar gas solo explotando el campo de amistad. Aquí se necesitan las dos cosas. Porque incorporar el gas que el campo de amistad puede dar a la termoeléctrica de Machala, adicional, va a tomar más tiempo. Hasta tanto hay que importar gas. El problema es que no hay terminales en donde desembarcar, evacuar, almacenar ese gas. Y todo termina siendo una competencia entre los que quieren importar gas y los que quieren que se produzca gas natural. Y el país jodido en la mitad. Las dos opciones, señores. No piensen en su empresa o en su interés. Ahora, desde el aspecto técnico pregunto. ¿Termomachala puede funcionar con GLP, que es el gas importado, o necesita gas natural? Tiene dos etapas termogasmachala. Tiene unas turbinas anteriores, que eran las que tenía EDC, y tiene turbinas TM2500. Las turbinas TM2500 pueden funcionar con diésel. No son para el ciclo de GLP. Las turbinas pueden funcionar con diésel y pueden generar 100 megavatios que están listos allí para trabajar. ¿100 megavatios listos solo si lo hacen con diésel? ¿No es lo mismo diésel que fuel oil? No, no es lo mismo diésel que fuel oil. ¿Y qué requieren? Transportar diésel hasta termogasmachala. Y incorporaríamos 100. Pero hay que tener la logística y el tratamiento de diésel que necesita mucha limpieza, porque hay que adaptarla para que funcione con diésel. ¿Cuál lo hicieron cuando estaban aquí en Guayaquil instaladas? ¿Funcionaron con diésel durante dos años? Ok. Un elemento de juicio más. Perdón, perdón, perdón. No logro disimular mi bronca con esta vaina. Disculpa, María Clara, disculpen ustedes. Hemos hecho cinco programas de esta vaina. Cinco programas de esta vaina. Margarita. Como decía aquí mismo en este programa, el lunes pasado, en este caso el ingeniero David Delgado, representante de uno de los grupos que ha hecho propuestas frente a la emergencia eléctrica, hacía notar la inviabilidad de otras opciones, como por ejemplo aumentar el parque de vehículos eléctricos, pues no tenemos la generación de baterías que se necesita para recargarlos. En este país, si vamos al parque automotor, incluyendo las motos, tenemos 2.500.000 vehículos, de los cuales el 10% son taxis, camiones pesados, camiones de trabajo, camionetas de trabajo, que pueden ser subsidiadas con el número de placa. El resto, tener un subsidio, sí, 300 galones a cada ecuatoriano que tenga su vehículo, y a partir del 301 galón, pagas precio internacional. Vamos a la parte eléctrica. Estamos lindos los carros eléctricos, que Tesla, que no Tesla, que acá es bonito. Si yo traigo 100.000 vehículos eléctricos, necesito 100 megavatios hora. ¿Dónde los tengo? No los tengo. Entonces, por ahora, cuidado con sobrecargar el parque vehicular del Ecuador con vehículos eléctricos a cuenta de que son más limpios, y que en algunos casos resultan más económicos. Una primera conclusión de esta parte. Ingeniera, ¿por dónde más tomamos? Tenemos que hacer una cultura de ahorro energético. Son dos cosas. Tenemos una ley de eficiencia energética, que eso es una situación, pero en este momento la crisis es el ahorro energético. Coincido. Es completamente diferente a la eficiencia energética. Coincido. Ahorita demandemos menos energía. ¿Qué hacemos para eso? Las industrias deben de sus procesos ser más eficientes. exigir a la industria que tengan procesos eficientes donde tal vez va a afectar su producción, porque no hay otra, ¿no? Pero es pero paralizarla. Pero exacto. ¿Y en los hogares qué cabe? En los hogares también. Pero tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo y que toda la población debemos de aportar a la falta de energía. Un elemento de juicio más, ingeniero, antes de cerrar esta primera media hora. Yo leí un documento en que se le hacía, por parte de una empresa a la cual usted está técnicamente vinculado, una actualización de una propuesta que desde hace seis meses se le estaba planteando al ingeniero William Bárcenas. ¿Conoce el detalle de esa propuesta? Sí, es un proceso ya, podemos decirlo, cansado. Estamos seis meses recibiendo de parte del CELEC pedidos de actualización de precios, actualización de tiempos, actualización de los temas. Y hasta ahora era con perspectiva de sacar un proceso para dotar de 475 megavatios que el país necesita. Pero el proceso aún no existe. Estamos en emergencia. Me imagino que ya no están ellos al mando de este proceso. Entonces, no hay nada claro en cuanto a la renta de energía, que era el camino habitual donde están muchas empresas preparadas. ¿En ese proceso, con las mismas o nuevas autoridades, la emergencia lo puede viabilizar así? Inmediatamente. Los procesos de emergencia se han hecho. No hay que satanizarlos todos porque el mercado es altamente competitivo y el mercado tiene que evaluar a cada una de las empresas inmediatamente. No hay muchas, ¿sí? Entonces, es un proceso rápido que puede ser de lista corta o de algún otro tema. Ok, para ponerlo en mis palabras, no en las suyas. Los estaban hueveando. A ratos recibimos notificaciones del extranjero que esa era la señal. Ok. Tengo que suspirar y respirar hondo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente corte, veremos quejas, reclamos, advertencias y evaluaciones de los expertos de lo que se debía hacer para no llegar al momento actual. Ante la emergencia eléctrica hay alivio, no solución. Por ahora tocan restricciones y planificación para perder lo menos posible. Debe ser la última vez, la última vez en que las salidas de emergentes posterguen cambios estructurales por los cuales quienes hoy dan clases de electricidad no han insistido ni reclamado suficiente. El Ecuador está a la expectativa de la consulta popular. Esta es la oportunidad para defender con tu voto en las urnas. Cambios que aseguren seguridad, paz y trabajo. Este domingo 21 de abril, la Alianza 24-7 Radio Centro y Vito TVO les ofrecerá los pormenores de la consulta popular. Todo el día, información, resultados y opinión sobre la consulta popular con los periodistas que usted prefiera. Sigue la jornada informativa por nuestros medios. Radio Centro, Vito TVO y 24-7. Y por nuestros aliados estratégicos. La Data S. Radio Sucesos 101.7 FM. Retransmiten. Brisa TV, Canal 23 UHF. Radio Brisa Plus, 95.7 FM. Radio Brisa Azul, 100.3 FM. El Oro, Guayas, Azuay y Loja. Escándalo Televisión, Canal 77 Extreme TV Cable. El Compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño de eje geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio social es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Verá a su manera, crítico e independiente. Estamos de vuelta con agudeza y mucha precisión. Mi invitada me dice, ¡Ay, me fue rayando también! Enseguida va a poder defenderse. Porque lo que tiene que aclarar sobre lo que estamos afirmando en el mensaje reiterado de este programa es todavía más alarmante. Solo le recuerdo ahora que el repito de este programa es por canal 14 de One Plus. El mismo número en las tres cableras que lo reproducen Xtreme TV Cable, CNT y Claro TV. Eso sí, 48 horas después, dos días más tarde, a las 6 de la mañana. A lo que concluye, el periódico digital Ecore en vivo saca un resumen de noticias en su portal de noticias y página principal. Un resumen del programa, quiero decir. En Estados Unidos, llegamos por Macro Digital. Gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Allí y en el oriente, Puyo, Nina Radio, 104.7 FM, el repris es al día siguiente. Pero adicionalmente, porque estamos en los estudios de Canal 24-7, salimos de ahí, de paso, aquí lo veo nítido, pero anoche en mi televisor casi no podía ver las letras. Debe ser entonces mi televisor. Aquí lo veo nítido, a pesar de que este libro es chiquito, Edwin. Salimos en Xtreme, Canal 3. Lo que está a la mitad con un sol es claro, Canal 9, ¿verdad? Lo que viene luego es Divinet, Canal 12. Y finalmente, ese canal es Data, ¿sí? Canal 09, 99, perdón. Ahora sí, defiéndase. Carlos, como gremio, tanto como gremio de ingenieros eléctricos a nivel nacional, en octubre, antes que ingrese el presidente Daniel Novoa, hicimos un comunicado indicando las medidas a tomar en corto, mediano y largo plazo. Hicieron un comunicado. Un comunicado. No de ninguno, ingeniera. Escúcheme. ¿Por qué no insistieron, martillaron, jorobaron? Le enviamos en esa ocasión al presidente Lazo y al ministro de esa época. Ingresó el presidente Novoa. Volvimos a enviarlo. Enviamos a la ministra robo. Le pedimos audiencia a la ministra de robo, situación que nunca se dio. En enero, fue el Congreso de Ingenieros Eléctricos en Quito, el día 27 de enero. Invitamos a la ministra a robo. Tampoco se presó. Mandó unos delegados que lo que hacen es tapar la situación. ¿Por qué no reclamaron por eso? ¿Por qué no hicieron un escándalo por eso? ¿Por qué no hicieron, señores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no nos quieren oír a audiencia, no nos quieren dar? ¿Qué creen que somos? Es que los llamamos a ustedes también como prensa, Carlos. Nosotros hicimos en los congresos, llamamos, hicimos una rueda de prensa, invitamos y si no van, no hay... ¿O hay miedo en el colegio de ingenieros? No. ¿O hay intereses? A ver. O algunos le dicen, ¿sabes qué, Caterina? Dale suave. Yo estoy concursando por esta cuestión. A mí, muy difícil que me digan. Me vas a meter en problemas. A mí es muy difícil que me digan, dale suave, porque yo tengo intereses y yo digo las cosas tal cual como son. Qué bueno. ¿Y quiénes son los responsables de su juicio? De esto, de haber llegado a este extremo. ¿Cuál es la causa? La causa es falta de lluvias. ¿Quiénes son los responsables? Tenemos que ver responsables, no solamente, y eso lo vemos en el nuevo comunicado que vamos a enviar en esta semana, el día viernes, probablemente, bueno, ahora ya hay dos días de... Asuelto. De asuelto, ¿no? Para el sector público. Pero tiene que llegar allá, pues, entonces, el día lunes probablemente ya enviemos. Perdón, ¿saben qué? No se tarde tanto, en lo que a mí se refiere. Mándemelo, lo publico en mi programa de radio, lo publico en mi cuenta de Twitter, lo publico en este programa de aquí, lo saco en veraz del día sábado. Conmigo cuente. Perfecto, gracias. Porque eso es lo que necesitamos, que lo que nosotros decimos, nosotros sugerimos, sea difundido de manera correcta. Ya lo tienen listo, ¿verdad? Ayer lo trabajamos, hoy día lo terminamos. Ok, ahorita me va a adelantar un poco de eso. Antes, María Clara. Recordemos que hubo opciones para la emergencia a tiempo. Y por los ineptos, no, por no llamarlos corruptos, que hoy son investigados, del Ministerio de Energía no se actuó enseguida. Como veremos en el siguiente reportaje de Adriana Bermeo, de Ecuavisa. Lagones no son novedad en el país. La última crisis energética ocurrió en el gobierno de Guillermo Lazo. En octubre del año pasado, Fernando Santos Dalvite planteó dos posibles soluciones para la generación de 465 megavatios adicionales, que eran, en ese momento, el déficit del Ecuador. Barcos de electricidad termoeléctrica flotante y servicios de contenedores de generación termoeléctrica en tierra. Dieciocho empresas presentaron sus ofertas. Solo tres cumplieron con el requisito para usar full oil, que es el combustible más barato disponible para esa labor. La turca Car Power propuso traer un barco que genere 300 megavatios. La estadounidense Gamma Energy planteó instalar equipos generadores por 348 megavatios. Y United Group de Bangladesh indicó que podía generar 300 megavatios con equipos en tierra. Esos proyectos podían estar operativos en un mes. Pero no se concretó la firma de ningún contrato, a pesar de que el sector eléctrico fue declarado en emergencia. El gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador dijo que se retomarán esas negociaciones en los próximos días. El país compró 32 generadores de electricidad para que produzcan 54 megavatios, y hasta el momento se han recibido 8, pero ninguno está funcionando. Dos inquietudes puntuales sobre esto, Ingeniero Dueñas. Cada uno de esos generadores puede producir 1.5 megavatios. ¿Con qué funcionan? Esos funcionan con full oil, con ProSelect para Quevedo. Y apenas han llegado 8. ¿Se los puede activar en cuánto tiempo? Cuando está todo listo en la locación, se activan en menos de 20 días. Cuando hablamos de que mínimo alguna empresa seria, si quiere ayudar en la emergencia, planteará 18 meses como tiempo de contrato, ¿de qué volumen, de qué costo estamos hablando para 460 megavatios más o menos? La renta de equipos va directamente ligada al tipo de tecnología que se usa. Si ocupan motores diésel, son más baratos. Si ocupan motores con fuel oil, que es lo que tenemos en Ecuador, son un poco más altos. Pero todos a precios muy competitivos, si nos enfrentamos a los precios de Colombia o a los precios que pagamos económicamente por esto. Ahí quería hacerle una precisión. No es por falta de lluvia. ¿Si no? Sí. Es por falta de decisión y de previsión. Porque no podemos nosotros tener un sistema eléctrico que depende exclusivamente del clima, ni solar, ni eólico. Tenemos que tener energía de base. Porque sabemos que el estiaje es cíclico y cuando, más o menos, ¿cuándo? Exactamente. Sabemos. Se le presenta siempre sus escenarios de estiaje todos los años y los tiene el cenace contemplado. O sea, sabiendo que en determinado periodo la falta de lluvia vacía los embalses, ahí es donde tiene que entrar en acción, ¿qué? Exacto. Hemos esperado y nos hemos esperanzado de Colombia, lo cual tampoco es una solución técnica viable, porque tenemos que en eso sí ser soberanos en generación, sea térmica, sea solares. Tenemos que llegar a desarrollar una canasta propia y lo más rápido y eficiente es tener un parque térmico listo o rentado para que supla estos problemas. El de las barcazas, 18 meses para generar 450 megavatios, ¿cuánto puede costar aproximadamente? Mira, si tú lo pones a ver, en el caso de Fueloy tenemos un promedio de unos 700 mil dólares por mega año. ¿Ya? Sí, estamos hablando de 210 millones de dólares por año, solamente el equipo, más el combustible. 18 meses estarían más o menos en 300, 350 millones de dólares. Sí. ¿Y saben cuánto perdemos por los apagones? Entonces, una estimación muy discreta, muy discreta, es que puede llegar a los 2 mil millones de dólares por mes. ¿Ya? ¿Ok? No hay que dudar. Una cosa adicional a propósito que hablaba de Colombia el ingeniero Odeñas, María Clara. La forma en que el ministro de Energía colombiano advirtió a tiempo después de Semana Santa, es decir, hace más de dos semanas, que dejarían de vender energía al Ecuador, tal como lo hizo también el presidente Petro y se lo recordó al presidente Lazo. Se ve en la siguiente nota de Cable Noticias de Colombia. El bajo nivel de los embalses también generó estragos en Ecuador, país a que Colombia vendía energía, pero con la contingencia actual, la venta y suministro fue suspendido hace varias semanas. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación. Así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días. Y por supuesto, pues lo que podamos hacer con la gestión de la demanda. El presidente Petro también lamentó la decisión de suspender el suministro al vecino país, lo que ha generado apagones en Ecuador. Siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comienza el racionamiento eléctrico en su país. Mi compromiso con el presidente Lazo fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia. La decisión del gobierno colombiano de suspender el suministro de energía ya está generando estragos en Ecuador, que ha reportado apagones y cortes de luz masivos. Esto es cierto, así que dejen de ver fantasmas donde no hay, que Petro es parte de la conspiración. No, Petro está contra nosotros por su afinidad con México, en lo que pasó en la embajada mexicana y porque también es de izquierda, el socialismo del siglo XXI. Pero en esta parte más bien hay que agradecer a Colombia a pesar de 64 centavos el kilovatio hora que nos llegó a cobrar. ¿El kilovatio hora se dice? ¿Está bien? Eso es. Ok. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos más elementos de análisis para este programa que hemos titulado la emergencia eléctrica. Antes de la emergencia eléctrica hay alivio, no solución. Por ahora tocan restricciones y planificación para perder lo menos posible. Debe ser la última vez en que las salidas de emergentes posterguen cambios estructurales, por los cuales quienes hoy dan clases de electricidad no han insistido ni reclamado suficiente. Gracias por ver el video. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Compañor también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, en E268 y Los Cicleses, junto al Colegio Menor. El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Con la expedición de los Decretos Ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su esfuerzo por recuperar la paz. Únete al nuevo Ecuador. Autorización número 3122. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana 30 mil dólares en premios. Banco Bolivariano. Contigo. Verá a su manera. Crítico e independiente. Tenía pendiente que la ingeniera Catherine Passos mencionara algunas de las opciones. Aparte de las que ya ha citado, que el comunicado que preparan para recién salir el lunes planteara al gobierno. Mencione las que no hemos tocado, por favor. Bueno, es que la profesionalización, como hemos hablado, tiene que ver mucho con quienes están manejando el sector eléctrico. El sector eléctrico, usted como lo indicó hace un rato, tiene problemas, no es de este gobierno ni del anterior. Entonces, ahora que se habló de que se está investigando a los responsables de la crisis actual, nosotros dentro de nuestro comunicado sugerimos que se investiguen desde hace 10 años atrás. Porque tienen que haber responsables. Esto no es de la noche a la mañana. Estas no son acciones que no se han tomado en este momento. Son acciones que no se han tomado desde hace 10 años. Usted me acaba de mostrar un oficio de marzo 18, dirigido a Eric Mitchell Holcim, administrador de CNLP, a Gabriel Alejandro Toscano, administrador de CNLP, y John Alex Burbano, administrador de un CNEL encargado de Guayas, al Magister Luis Marcelo García Matuti, CNLP encargado de GLR, que es... Bueno, advirtiéndoles desde tan temprano como el 18 de marzo que tenían que empezar los racionamientos, entonces... Así es. ¿Debido a qué? Como le digo, aquí el problema, si bien es cierto, tenemos en este momento de la falta de agua, en las generadoras hidroeléctricas, pero aquí habla claramente que es una falta de expansión en los sistemas de generación, transmisión y distribución. ¿Qué significa falta de expansión? Que no ha habido inversión en estos tres ejes importantes del sistema de interconectado del Ecuador. ¿Lo cual causa que pase qué? Lo que causa es que la cargabilidad llegue a su tope máximo, es decir, al 90, 99%, y que se tenga lo que sufren las líneas de transmisión, los transformadores... ¿Por eso que a veces dicen que vuela un transformador? Así es. Entonces, tienen que tomar acciones de transferir las cargas o desconectar bloques de ciertos lugares, porque la cargabilidad llegó al 99%. Entonces, es un problema esto que no es solamente la generación, es todo el sistema está... Obsoleto, descuidado, frágil, vulnerable. Está en crisis. Ok. Que se entienda eso, y se comience ahora. Pero el problema y la ventaja es que estamos concentrados en el corto plazo. ¿Qué más hacer? ¿Qué actitud debe tomar el gobierno, el ministro, para que estos interesados en proveer energía eléctrica de emergencia concreten una propuesta y comiencen ya? Los nombres y sus precios los tiene el CELEC. Tiene que llamarlos por la misma vía que se los ha estado convocando en los últimos seis meses para que todas las ofertas se presenten bajo los términos que el gobierno ya los requiera de una manera formal. El tema es que no se ha formalizado el requerimiento. Pero hay que anotar algo. Con la salida de la generación de Colombia, la crisis del Ecuador ya no es de 475 megavatios. Estamos hablando de una necesidad que ronda los mil megavatios de generación. Esa es la suma, porque son 450 megavatios habituales que Colombia nos estaba entregando. ¿Cambia o toma mucho tiempo cambiar los términos de contratación para llamar a las empresas? Entiendo que los términos de referencia a compras públicas los tiene redactados y solamente hay que adaptarlos a cada necesidad. ¿Qué significa adaptarlos? Por las necesidades técnicas que vayan a pedir el CELEC, por los sitios de conexión. Pero inclusive esos sitios ya están preestudiados por el CELEC. Los han ellos puesto a disposición de las ofertas. ¿Sabe lo que decimos los manavitas cuando estamos frente a una emergencia así? Hay que meterles un ají en cierta parte. No puedo decir el resto. Para tener sentido de urgencia. ¿Las empresas están listas? Y no es solo una, hay varias empresas. Este es un mercado global que existe y va a existir siempre, porque los países a veces tienen emergencias o no programan bien, en el caso del Ecuador, el crecimiento versus la demanda. Mensaje claro para dos personas que sé que están muy preocupadas y activas en esto. El secretario general de la Administración Arturo Félix y el ministro de Transporte Roberto Luque, a quien felizmente se encargó el Ministerio de Energía. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Ante la emergencia eléctrica hay alivio, no solución. Por ahora tocan restricciones y planificación para perder lo menos posible. Debe ser la última vez en que las salidas de emergentes posterguen cambios estructurales, por los cuales quienes hoy dan clases de electricidad, no han insistido ni reclamado suficiente. Café La Mula Ciega El sabor del campo en tu mesa La Mula Ciega Encuéntralo Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en kilómetro 22 vía La Costa y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio sagrado es la libre movilidad de las personas, los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. En Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más. Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana 30.000 dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa sobre la emergencia eléctrica que concluye con el rito habitual que ha incorporado aquí María Clara Triviño Martínez. Adelante. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales. Recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras para el ingeniero Fernando Dueñas. La primera para usted. ¿Usted está vinculado a un grupo que desde hace seis meses hizo propuestas para generación eléctrica emergente? ¿Cree que las han ignorado porque no propusieron sobornos, sí o no? No. La segunda. ¿Las propuestas para generación eléctrica emergente del grupo del cual usted es técnico pueden poner en marcha generación eléctrica urgente en 30 o 45 días, sí o no? Sí. La tercera y última. ¿Es inevitable que en este momento quienes ofrecen generación eléctrica de emergencia se aprovechen del país, cobren o exijan más allá de lo previsto, sí o no? No. Muchas gracias. Ahora corresponden las preguntas para la ingeniera Caterin Pasos. La primera para usted, ingeniera. ¿Están ustedes dispuestos a postular por lo menos tres carpetas de profesionales competentes para que los considere el presidente de la República para ministro de Energía, sí o no? Sí. La segunda. ¿No se sienten como parte de la responsabilidad, no de la culpa, al no haber insistido frecuentemente o insistentemente casi a diario de lo que había que hacer para que los oigan, sí o no? No. Bueno, la tercera y última. ¿Es inevitable que después de haber pasado todo este ajetreo y escándalo se vuelvan a las mismas salidas de corto plazo eludiendo los cambios estructurales a largo plazo, sí o no? No. Gracias. Carlos. En esta última, ¿por qué dudó? Porque estaba muy, estaba un poco confuso esa pregunta. Ya, ok. Lo que María Clara quería decir, y sí, coincido en que la sintaxis no fue la mejor, es de si resultaba inevitable que ahora, embarcados en la urgencia, el corto plazo por la cual yo les he perurgido tanto, terminado el escándalo, las soluciones de largo plazo se olviden. No, no se deben olvidar. ¿Esta vez sí vamos a aprender la lección? Deberemos, debemos aprender la lección. Lo advertimos desde la emergencia anterior. ¿Cómo hacemos para que esta vez sí aprendamos la lección? Nosotros necesitamos unirnos entre todos los gremios y con ustedes, que son los que tienen que, los que tienen que también ayudarnos, que nos escuchen. Ingeniero Fernando Dueñas, la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para esta vez sí aprender la lección? Primero que nada, diciendo la verdad. ¿Cuánto cuesta generar? ¿Cuánto cuesta instalar equipos? ¿Y cuánto perdemos? Cuando todos lo tengamos claros, no desde el lado privado, sino desde el lado público, que no tienen los valores reales publicados porque tienen subsidios, porque no amortizan, porque no tienen un control estatal, para ver cuáles son sus verdaderos costos, allí vamos a aprender, porque a todos les va a interesar el costo real que tiene la energía y vamos a tomar las previsiones necesarias. Formidables invitados y formidable mensaje. Me felicito por haberlos llamado y les agradezco por haber concurrido con tan poca notificación. Un detalle adicional porque mi opinión ya la saben clara. El gobierno volvió a cometer el error de Guillermo Lazo al declarar de emergencia eléctrica con acuerdo ministerial y solo para el Ministerio de Energía. Eso debe ser elevado a la categoría de decreto para integrar a todos los ministerios. E involucrar y obligar a la economía. Aún así, van a decir, no hay plata. No me digan eso otra vez. Porque además, si hay ofertas de plata de una serie de empresas que dicen traerlas con financiamiento, pero aún así requerirían la aprobación del Ministerio de Economía sobre ese financiamiento. Veanlo claro, por fin. Porque lo que nos va a costar al país esto es demasiado caro. Y no me refiero en lo económico. Confío en que la gente no mezclará las cosas. No castigará la inepitud de algunos con la salida para todos que tenemos el domingo. Porque allí escogemos, o ellos, el crimen organizado, o nosotros. No se confundan. No voten con el estómago. Pusen bien la cabeza. María Clara. El día de mañana trataremos aquí el tema que más se ha distorsionado en los últimos tiempos, que es el contrato por horas. Los 60 minutos del programa los dedicaremos a este tema. Y les recordamos que el sector público jueves y viernes está de azueto, pero el sector privado no está obligado a dejar de trabajar. Gracias por habernos acompañado esta noche. Que pasen bien. Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más, participa y gana 30 mil dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Team Claro Power.